Macri dijo que su gobierno se compromete a bajar la inflación y que llevará tiempo a alcanzar los niveles de otros países. Tras reunirse con los jefes de bloque de senadores, Peña dijo que el diálogo es una forma de gobernar. La CGT de Moyano pedirá eliminar ganancias y paritarias del 32% en la reunión que mantendrá con el presidente. Toranzo, Mendoza y Santela de Huracán fueron internados tras volcar el micro que los llevaba al aeropuerto de Caracas. Un cura argentino fue detenido en Italia por quedarse con 30 millones de euros que le habían donado para una presunta beneficencia.